Soy soldado regular, nacido en tierra española. Soy orgulloso de servirla, con bravura y sin igual. Formaré la vanguardia al luchar y al morir marcharé sin temor. Porque así me curiré de honor, que es la gloria mayor a esperar. Luchar, vencer y resistir, saber sufrir y padecer. Tal consigna de tener el que me quiera seguir. A luchar y a sufrir, nadie nos podrá igualar. Porque sabemos morir. Es imposible seguir al soldado regular. A luchar, vencer, a morir. Cuando me manda a luchar, soy ejemplo de legales. Soldado de nebulares, victorias a conquistar. La bandera española de ser, defendida por mi alcombatir. Su presencia nos hará vencer, si juramos por ella morir. Al frente marcha mi guión. Estela de gloria seguiré, en mi pecho está el balón. Unido a Dios con la fe. A luchar y a sufrir, nadie nos podrá igualar. Porque sabemos morir. Es imposible seguir al soldado regular. A luchar, a luchar, a vete, a morir.